Al minuto de juego, esta situación, no habían superado los 15 segundos para ser más precisos, y Néstor Barreiro casi que compromete las aspiraciones reales en el partido de Quilmes sorprendiendo. Y aquí, la pegada exquisita de Gervasio Núñez, la pelota que se cierra, y el cabezazo de anticipo de Danilo Gerlo de pique al suelo, imposible para el arquero Tombolini. Aquí, Quilmes empezaba a tomar la convicción necesaria en la presión, a recuperar el balón, a tener las mejores oportunidades de gol, como esta, en una gran jugada individual, una maniobra efectiva de Gervasio Núñez y otra vez Tombolini para salvar.